Que nuestros hijos colaboren en las tareas del hogar se vuelve una faena bastante complicada. Sin embargo, es importante que los pequeños colaboren con los quehaceres de la casa. Primero debemos incentivarlos. Empieza por algo fácil, recoger sus juguetes, barrer, dar de comer a la mascota o sacar la basura. Las tareas deben ser muy concretas. Si el trabajo lo conviertes divertido, tu hijo lo sentirá como un juego y hará más fácil las actividades. Y si el pequeño no lo hace bien, no lo critiques. Mejor halaga su esfuerzo para que se sienta orgulloso. Ya que si corriges de una forma excesiva, pueda que a la próxima no quiera ayudar. Mejor enséñale la forma correcta de hacerlo. Y por último, no utilices las labores domésticas como un castigo.